Muy buenas a mis YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Continuamos el nuevo héroe y como sabéis estamos en el sexto partido de liga contra el Nankatsu contra Tsubasa justo y sabéis que contra Toho en el quinto partido sufrimos bastante tuve a repetir varias veces el partido porque Hyuga nos marcaba un golazo para tanto incluso el empate no lo conseguíamos empatando no llegamos a prórroga o penaltis y entonces tenemos que repetir de nuevo el encuentro así que vamos al menú entrenamiento a ver que conseguimos mejorar a los otros jugadores sobre todo a nuestro personaje principal el nuevo héroe que es de lo que se desarrolla este este modo el valor representa la potencia general de un jugador cambia en función de sus estadísticas totales y en los movimientos y las habilidades que tenga equipados en resumen cuanto más valor tenga un jugador mejores no hay limitaciones de valor en el entrenar a jugadores en el episodio de nuevo héroe usa tus movimientos y habilidades que quieras aquí tenemos el equipo que está ahí Mizuki como capitán el problema del anterior partido es que Mizuki no estaba ingresado y no podíamos jugarlo así que vamos a ver si podemos puntos de habilidad adicionales ah, estos son puntos se le pueden sumar como, 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 ataque asignar puntos de habilidad tiros aéreos bolea en asalto super tiros ninguno muy bien tiro a alta velocidad regate 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 potente tiro combinado bueno, tiro combinado nada pases combinados un poco nada habilidad que aumenta ligeramente el daño espiritual del portero rival aumenta ligeramente el daño espiritual del portero rival vale, ¿y estos son los puntos? ahora quiero velocidad vale, se aumenta a uno en teoría velocidad va muy mal de velocidad lástima que solo solo puedo subirle esto valor 61 el equipo no puedo subirle nada ¿no? al blozano no, al equipo no puedo subirle nada objetos de entrenamiento vale vale dejarse de las leyes de un comer durante un partido brazalete eso lo tenemos vamos a hacer subir los puntos de amistad para otros compañeros aumentar los puntos de habilidad obtenidos cuanto los valores sean aún menos vale subar más un nivel de cartas de otros jugadores jugador hacer más fácil subir los puntos vale vale bueno, vamos a probar a ver espero que sea suficiente hemos aumentado un poquito la velocidad y el ataque de nuestro personaje a ver qué tal resulta si podemos ganar a Tsubasa y no sé si después de esto tendremos alguna cosa más o se quedará justo aquí el modo nuevo héroe o nos llevarán a la selección japonesa que es el lado lo importante ahí está Misugi recuperado o ¡B~~! ¡De acuerdo! ¡Gracias por empezar con tu rivales a ti, ¡no nos devolves! ¡Muy bien! ¡Cierto, Arturo! ¡Tiene que ser mío con tus dos noves! ¡Ah, ¡asiado! ¡Cierto, Arturo, suberto luchar bastante muy divertido! Pero… ¡Hijo! 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 Por lo tanto, en este campeonato de este campeonato de campeonato de la Liga, yo, por lo tanto, voy a jugar por eso. ¡Misugi-san! Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, yo, por lo tanto, voy a jugar por eso. ¿Eh? ¿Eso? ¿Está bien? Sí, por lo tanto, tomé un examen y tomé la condición. Ahora, el sueño del campeonato de campeonato, no hay nada más que pensar en este juego. ¡Suscríbete! ¡Es hora de tomar el tiempo! ¡Voy a ser español! ¡Suscríbete! ¿Y para mí? ¡Cierto! ¿Te requiere nada más dinero? ¡Viste una victoria total y absoluta! ¡Ah! ¡Suscríbete y haz huevo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oda, otra vez. Es que Oda es un tanque. Oda está aquí, que obtiene tiro. Ahí, triangulando. No, no me creo que ha recuperado. Tengo bastante machacado, ¿no? Mejor no que no había tocado bola. Mejor no había tocado bola. Si veis, tengo la barra medio tocada. Uy, 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 el portero, uy, el portero. Oda, otra vez. Va a ser mi pesadilla, Oda. Ocaí. Ocaí. Ahí va. Ahí va Mizuki. Ahí voy yo. Uy, 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 el portero está temblando. Aquí hay un jugador mío ahí. Ahí va. ¡Oh! ¡Chinos! ¡Wow! Estamos dando pena en Morsaki, ¿eh? El problema es que con el tojo nos pasó lo mismo. Hicimos un montón de tiros y llegaba Hyuga y nos radiaba. Con un gol de cero ya nos ganaba Hyuga. Voy a tirar con Homna. Madre, Faina, Morisaki, que está ya debilitado. Estamos en el 25. Vamos a tener mucho más en esta primera. Como mucho dos tiros, creo. Si la coge Mizuki, es dentro, pero... Ojo, 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 Tsubasa. Ucaí. Uf. Otaki. Hay otaki. ¡No! ¡Buah! Poneros delante, poneros delante, poneros delante. ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando? ¡Nah, tío! Mal ha ido avión este. ¡No! ¡No! ¡No me deja tirar! ¡Seis tiros! Tampoco hay mucha diferencia de tiros. Lo que pasa es que ellos hayan hecho dos especiales y yo he hecho cuatro. Pero bueno, perfectamente pueden haber una marcada también. ¡Uf! Esos fallos no. Tengo que activar la zona V. Problemas. Problemones fuertes, ¿eh? Tampoco hay mucha diferencia de la zona V. ¡No! 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 Es que si no coges la pelota, ¿para qué te vas pa'lante? A ver, la reacción esta es muy mala. Va, 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 suba, se va a marcar. Estamos tentando demasiada suerte. Esta segunda parte es completamente bellas. Estoy perdido, ¿eh? ¡Lleva que sube! ¡Lleva que sube! Ya va muy flojo, ya va muy flojo. Vale, está aquí. ¡Uf! Como tengo... Como tengo a Moriyama. ¡Oh! ¡Lleva que sube! ¡Lleva que sube! Huá. ¡Lleva Light furge con el rojo, ¡oh! ¡Lleva que sube! Atala Zuhui. ¡Lleva que sube! ¡Es melo, elau! ¡Lleva que sube! ¡Lleva que sube! ¡Saval, Dios que es peligroso! ¡Lleva que sube! ¡Lleva que sube! ¡Lleva que sube! ¡Lleva gracias! Al menos un chute que ha dado, quedan 10 por el final no... Es que cualquiera de estos nos va a entrar, nos va a entrar porque Moriyama está flojo ya en lo siguiente. ¿Qué haces? Cuatro. Cuatro. Ahí va. Se lo ha hecho a Misugi. Entra, está dentro de Taki. Moriyama está muerto. Final. ¿Qué pasará? Tenemos que repetir. Tentar de nuevo, ¿vale? Pues es un 48 y es un 52. Pues intentamos de nuevo. Como veis, si otra vez el empate no sirve, tenemos que volver a repetir un partido. Para mí es un fallo. Lo importante es que no han marcado ellos. Perfectamente nos han marcado tres goles porque han hecho muchos tiros especiales. Sobre todo en la segunda parte ha sido horrendo el rendimiento de mi equipo. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentar superar ese Nankatsu y pasar al siguiente rival. Ya no sabemos cual será. Si será ya con la selección de Japón internacionalmente con el resto de selecciones en ese torneo. ¿Qué quieren hacer de nuevo? Ahí está Taki. Taki ha tenido varias ocasiones de marcarnos. Varias ocasiones de eliminarnos directamente. Bueno, al final, a cuentas, hemos sido eliminados. Bueno, empezamos bien. Vamos a probar a Morisaki. Takasui está bueno. ya está ya está en esta porquería es que yo prefiero que me sugi juegue solo a media parte por lo seguro un golazo golazo por fin y un misuris golazo ah la cosa pone buena por fin hemos marcado y un chute normal básico básico espérate que no se anime a la misuris se ponen en ofensiva ahora ellos nosotros no lo tocamos en estadísticas igual que con él con el toho si lo tocaba con nakatsu no estoy tocando ahora va a takatsuki no se nos va cuidado su basa cuidado su basa ya está aquí está aquí ahora está haciendo el partido del siglo bukai el último baluarte que tenía eso es triangulando triangulando pasa nada arriba no fallamos misuris no puede coge que sube qué 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 ¡Ole! ¡Golazo, tío! Chilenón. golazo, eh al centro de Jogna después de dos empates, por fin vamos marcando golecitos, ¿no? ahí se desimpe todo en lankatsu venga, llega, 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 llega venga, jugando por las bandas, eso es bueno nos cierra en el centro las bandas ahí, Suzuki, Jogna, o sea, nada ahí, Zagatsugi, va a sacar bien oh, Suzuki, ¿cómo estás? hoy tienes el día ahí voy, me la quitan Mizuki no puede recuperar Suzuki ¡hostia, otro palazo! bien, Sano va para adelante, uh, demasiado bueno, bien, 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 bien solo ostia por mí ahí va, otra va, se la ha parado, eh como Morisaki está muerto se la ha dado en el límite Morisaki está muerto, tío no puede pararse nada zona V de ellos no sé, la tenemos, no la hemos usado no cabe ha salido a Tsubasa me he equivocado, que voy a hacer un paso voy a hacer de la primera vamos 2-0 bueno, no han tirado ellos posición 56%, vamos muy bien directitos a la victoria es difícil que nos marquen dos goles, eh la verdad bueno, pueden hacerlo perfectamente pero vamos el Morisaki todavía no se ha recuperado del todo es Tsubasa es Tsubasa es Tsubasa el ataque, el ataque, ¿verdad? con los pelas a veces los confunde oh bah había sido una buena pared Suzuki, Suzuki está tremendo la clave Suzuki y el latino de Mitsubi hoy ahí va ahí, Morisaki ya se comporta bueno, el ataque la pierde Tsubasa volvemos a tenerla con Sanada la perdemos Mitsuki Sanada Waka Mitsuki y Oda cuando con la banda ellos suzuki está tremendo de ese de ese de ese de ese un poco discutible tiene que regateado regateado de Shizaki y el de ese de ese ¡Ah! ¡Es penalti! ¡Barr! ¿Está de juego? ¿Perdón? Bueno, muy discutible, ¿eh? Me ha quedado 10 minutos No queda nada ¡Qué va, Subasa! ¡Ojo! ¡Ojo que todavía no está hecho todo! Me puedo arrepentir mucho de el partido Sobre todo de esta segunda parte ¡Me voy a arrepentir, me voy a arrepentir, me voy a arrepentir! Ya veréis, ya veréis Me voy a arrepentir ¡Pero quítasela! ¡Están muertos! Calma, Moriyama, lo más lejos posible Ahí, quedan dos minutos para final Provincial, la del centro del campo Provincial, la del centro del campo No, 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 no ¡Uf! Me ha salvado la vida Me ha salvado la vida ese Me ha salvado la vida Han tirado dos veces No, 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 no Puedes elegir a aprender una de las tres habilidades de entrenamiento elegidas al azar para que los entrenamientos sean más efectivos cada vez que llenes la barra única de tu colegio. Algunas son específicas de cada vez que las habilidades de entrenamiento surten efecto al equiparlas. Tirador carismático, prodigio joven. Destacado, aumenta la posibilidad de activar eventos extra. Tirador carismático con un jugador que presionó más que tres goles o más, aumenta mucho los puntos de habilidad granados de un compañero. A veces una carrera de camino de Musashi. Ahora voy al corredor. Tiro de precisión. ¡No, no, no, no! No, no, no! No, no estoy seguro. Me dice que ni si.. He hecho nada que no, pero hoy, he seguido, que tengo que ser siempre el fin. Me he勝uesto por el fin. ¡Misugi! ¡Misugi, somos realmente, somos! ¡Misugi, eres un sueño! ¡Es bueno! ¡Misugi! ¡Misugi! ¡Misugi, debería! ¡Misugi, eres un sueño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Los 21 de los representantes de Japón. Estoy dentro, estoy dentro. No, 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 no. ¿Hemos conseguido? Ahí estamos los dos. ¿Hemos conseguido? ¿Hemos conseguido? ¿Hemos conseguido? ¿Hemos conseguido? ¿Ah? Tengo muchas ganas de jugar contigo. ¿Hemos conseguido? ¿Hemos conseguido? ¿Hemos conseguido? ¿Hemos conseguido? ¿Qué es lo que nos puso? ¿Hemos conseguido? Centrocampista tirador, carga con el hombre en alto velocidad. Ahora molará más con la selección. Amistad, eh, 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 ¿qué tengo que hacer? Acabamos con la selección ya. Movimientos adquiribles. Ah, no, esto es para cambiarlo. No, no quiero cambiarlo. Morisaki. Ah, son internacionales. Ojo, ojo. No está con Alberto. Carlos Barra. Este es holandés, ¿no? Este no. Estos los llevaban bien porque son delanteros también. Vale, finalizar. Camino hacia el mundial. Piso de nuevo, eh. Bueno, pues lo dejamos aquí, en esta parte. Y en el siguiente continuamos la parte de la selección. La parte interesante. Ya empieza lo fuerte en el juego, en el subasa. Así que os espero en el próximo vídeo. Si me desayáis de darle like, suscribiros. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.